Buenos días, aquí estamos, otra vez, ¿verdad? ¿Quiénes estamos? Juan José Álvarez y Lidia Velázquez. Hoy vamos a hablar en nuestro programa de negocios, vamos a hablar de uno de los negocios que hablamos en uno de los primeros programas. Dijimos que pronto íbamos a presentar un proyecto, un proyecto muy importante. Y bueno, pues ha llegado el momento de iniciarlo y de presentarlo. Así que vamos a ver si nos aparece por ahí un mapa que tenemos en pantalla. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Es que no veo la pantalla, pero bueno, ya está el mapita por acá. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de un proyecto en el que vamos a realizar un balneario, un centro de ocio, de negocios y de viviendas de descanso. Esto es todo un proyecto que se está generando en la población de Ojuelos, esto es en el estado de Jalisco, en una zona, bueno, pues que es bonita para la parte de descanso y que va a permitir que cualquiera de las personas que estén interesadas puedan invertir en este proyecto porque, bueno, pues va a ser un proyecto de alto rendimiento con todo lo que se está desarrollando, todo lo que se va a desarrollar en él. Las características básicas de este proyecto está en la población, como hemos dicho, de Ojuelos, en Jalisco, México. La situación exacta es en la carretera que une la población de Lagos de Moreno con San Luis Potosí a un kilómetro antes de llegar a la población de Ojuelos. El terreno, como ya hemos dicho, tiene 56 hectáreas y tiene un lago natural con agua de manantial, con flora y fauna propias de aproximadamente mide 2 hectáreas. Entonces, bueno, pues este lago va a ser aprovechado para poder poner toda la parte de ocio en la que es la ribera del lago con unos paseos donde la gente pueda caminar. Pero además pretendemos que dentro del proyecto haya lo que es un parque acuático. Hay muchos acá en México, ¿verdad? Sí. En diversas poblaciones. Bueno, haya un parque acuático, haya piscinas, haya centros de ocio. Bueno, pues toda una serie de cosas que vayan haciendo que esto sea atractivo para las personas, tanto para los inversores como para las personas que lo visitan. Tenemos en pantalla otro de los planitos. Son dos partes, dos secciones de lo que es el proyecto porque está dividido en tres partes. ya que va a haber viviendas de diferente tipo. El proyecto completo contempla un balneario de vacaciones con un centro comercial, un centro de ocio en aproximadamente el 50% de la ribera del lago existente. Las parques y las zonas verdes van a estar uno principal en ese 50% de la ribera del lago y otros más pequeños repartidos en todo el terreno. El proyecto contempla inicialmente 700 casas para el balneario en parcelas de 150 metros con tres tipos de viviendas con superficies de 59, 89 y 109 metros cuadrados. Esto quiere decir que las personas que quieran ir a pasar ahí una semana, 15 días, el tiempo que gusten van a tener todos los servicios pero además van a tener una casa donde van a poder vivir como lógicamente en una casa con todos sus propios servicios y además con aquellos que van a ser puestos por el propio proyecto, por el propio desarrollo. Además, se pretende poner una parte destinada a oficinas en la que cualquier persona o empresa pueda tener sus propias oficinas con unos precios relativamente bajos que son oficinas que tienen espacios de entre 12 y 100 metros en un edificio corporativo anexo a la zona de ocio. O sea, es decir, donde tengamos la parte de ocio cercana al lago va a haber un edificio corporativo que tiene la parte de oficinas y las viviendas son todas independientes. Quiere decirse, están en su propio terreno y son independientes teniendo una parte de este terreno, de esta zona verde, para que las personas que puedan ir, como decimos, y que está pensado no para personas que vayan a pasar un día, sino personas que quieran pasar mínimo una semana, 15 días, un mes, incluso más tiempo, porque se va a poder utilizar como lugar permanente, si así lo desean, con todos los servicios para poder pasar el tiempo que estén allá de manera cómoda, confortable y con todas las comodidades que puedan tomar. Está previsto también que dentro de todo el proyecto haya 580 casas en parcelas un poquito más grandes, de 250 metros, con tres tipos también de viviendas, superficies de 89, 109 y 149 metros. Y estas ya van a ser vendidas a las personas que lo deseen o rentadas, puesto que la pretensión de todo el proyecto es que las personas puedan comprarla desde cualquier país del mundo, especialmente en la promoción, se va a hacer en Europa, Estados Unidos y Canadá, de modo que una persona pueda comprar su vivienda, utilizarla un mes al año si quiere, pero el resto del tiempo que pueda estar rentada a personas que quieran ir a pasar ahí una parte de ese tiempo y en ese caso, en el caso de personas que sean de otros países, nuestra empresa se va a encargar de hacer toda la gestión y, lógicamente, de pagarle los rendimientos a los propietarios estén allá donde estén. ¿Cómo puede invertir una persona dentro de este proyecto? Bueno, pues vamos a poner, en principio, a la venta la totalidad de las viviendas del complejo. Pueden adquirirlas personas para uso personal, como he dicho, o para inversión. En este último caso, la empresa gestora, como ya hemos expresado, se encarga de rentar las viviendas o las casas del proyecto. Todas las inversiones, y esto es enormemente importante, todas las inversiones se encuentran garantizadas con la propiedad de la parcela que vayan a adquirir. Quiere decirse que si una persona decide invertir desde Europa y quiere comprar, quiere ser propietario de la parcela número 328, situada en el bloque 3, por decir un ejemplo concreto, bueno, pues su aportación tiene como garantía un contrato en el que se especifica que esa parcela es de él y que es propiedad de esta persona. Hay otras formas de inversión en las que las aportaciones son globales para personas que quieran hacer inversiones con menos dinero e igualmente para cada grupo se están garantizando con el propio terreno. Disponemos en este momento del terreno, del anteproyecto y de los permisos del municipio. Y si todo va de acuerdo a las proyecciones que tenemos, está previsto que empiecen a funcionar, que se empiece a construir a partir de enero del año 2016. Estamos en el 2015, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo lo ves esto? Es un proyecto nuevo, distinto. Es un proyecto distinto, interesante, sobre todo para aquellas personas que ya no quieren vivir en una ciudad con tanto movimiento, con tanto estrés. Creo que es una buena opción y una buena inversión el llegar a un lugar tranquilo, a un lugar con mucha naturaleza y con un lago que está precioso. Pues qué más y qué tranquilidad que estar ahí en ese lugar. En ese lugar, ¿verdad? Yo creo que más que ir, como decías, 15 días, yo creo que me quedaría vivir prácticamente ahí por la naturaleza, por la tranquilidad que hay. El tema es el trabajo. Lógicamente hay personas que están trabajando. Lógicamente la población está situada, digamos por carretera, está situada aproximadamente a unos 50 minutos de la población de León en el estado de Guanajuato y a unos 35 minutos aproximadamente de la población de Lagos de Moreno. También está a menos de una hora de San Luis Potosí. Y aunque las distancias son cortas y la carretera para llegar es muy buena, lógicamente una persona que trabaja en León pues es muy difícil que viva allá porque todos los días tendría que utilizar una hora o un poquito más de una hora en llegar. Aunque acá en el Visito Federal hay personas que viviendo dentro del Visito Federal tardan dos horas en llegar al trabajo. Pero bueno, en principio está pensado no como una vivienda, no como un lugar permanente, aunque quien quiera, como dice Lidia, lo puede utilizar, sino como un lugar donde las personas puedan estar un tiempo, pero después rentarlo a personas que quieran ir pasando porque la oferta está en esa precisamente, en el que las personas puedan ir pasando meses o parte de 15 días en un lugar con una muy bonita naturaleza y con todas las comodidades y toda la parte de esparcimiento. El precio que digamos como ejemplo de estas parcelas de 250 metros cuadrados para las personas que son de fuera de México está en unos 40.000 dólares con toda la infraestructura. Quiere decirse que más o menos esta es la cifra de aportación y las personas que compren un espacio completo tienen un descuento de 5.000 dólares, en este caso estamos hablando de unos 35.000. ¿Por qué se dice que hay este descuento? Bueno, pues porque las personas que quieran la pueden comprar en 40 mensualidades de 1.000 dólares cada una o pueden hacerlo entre diferentes personas. O sea, quiere decir, a ti te interesa comprar un pedacito, no tienes para comprar una completa, tú puedes invertir 1.000 dólares y se une con otras 39 personas que ponen 1.000 dólares cada uno. Entonces esa parcela es la que garantiza esa aportación tuya con las otras 39 personas. Entonces, bueno, pues esto es parte de este proyecto que ya habíamos dicho que hoy estamos presentando porque pues al día de hoy ya tenemos todas las partes previas para poderlo hacer y lógicamente, pues la forma de hacerlo era comenzando, teniendo, pudiendo ofrecer a todas las personas interesadas bueno, pues todo lo necesario para poder empezar a trabajar con el proyecto. ¿Estamos en corte ya o todavía no? Sí, no, seguimos. Seguimos un ratito más. Lo que pasa es que hoy hemos empezado un poquitito más tarde de lo debido, como hay deficiencias. A veces las brujas se meten, como yo digo, en las computadoras y en los cables y resulta que hoy, bueno, pues la pantalla que tenemos acá de monitor nos está viendo, nos está jugando así, está haciendo una mala jugada y no nos vemos lo que está saliendo. Pero entonces tenemos que ir un poquitito adivinando y esto nos retrasó un poquito el comienzo del programa. Por esa razón, pues bueno, hoy vamos a, se va a desplazar ligeramente hasta poder... Pero todo esto ha sido para empezar con nuevas cosas y muy interesante este proyecto. Y para ver además que no nos impide nada el trabajar. Que cuando una persona o cuando un grupo quiere realmente trabajar y quiere hacer las cosas, pues lógicamente se pueden y se solventan todas las dificultades que se encuentran. Y esto es parte, esto que estoy diciendo, es parte de lo que vamos a ver en el siguiente bloque porque vamos a continuar, después de haber dado esta parte publicitaria del proyecto, vamos a continuar con el capítulo 7 de nuestro curso libro Aprendiendo a emprender negocios con valores que lo dejamos la vez pasada en un punto, ahí haciendo unas preguntitas y hoy al inicio y hoy vamos a dar continuación. Vamos a ir a un corte y regresamos ya retomando nuestro capítulo. Perfecto, ahí vamos. Vamos a ir a un corte y regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Y si estamos empezando, bueno, en lo que vamos explicando y vamos haciendo los ejercicios que nos viene diciendo, entonces yo creo que al finalizar esto va a ser mucho más fácil de poder entender todo. Sí, y además van a aprender cosas realmente importantes. En este mismo capítulo se explican cosas que muchas de las personas no conocen y que se van a sorprender cuando las vayan viendo y les vayamos indicando detalles del propio interior, de la propia mente de las personas que nos pasan desapercibidas pero que controlan todo lo que hacemos día tras día. Así que podemos seguir. Gracias por ver el video. Hay que tener unas normas que aun cuando no estén escritas y uno no tenga que andarlas leyendo cada momento para verlas, tienen que formar parte de ese manejo interior de las personas. Y tienes que tenerlas definidas, tienes que saber hacia dónde vas. Lógicamente, si alguien quiere hacer algo negativo, como robar, por ejemplo, bueno, pues tiene muy claro que va a ir a una casa a robar o a una empresa y tiene claro lo que va a hacer. O sea, no sabe las, quizá en ese momento no define las consecuencias o no se da cuenta de las consecuencias que eso puede atraer, pero sí ha definido lo que quiere hacer. Entonces, de igual forma nosotros que vamos a hacer cosas más positivas que robar, vamos a definir lo que queremos en nuestra vida y lógicamente vamos a ver cuáles son las consecuencias que vamos a obtener, que indudablemente si estamos definiendo algo positivo serán positivas. Así es. Un emprendedor como tú llegarás a ser debe mantener el compromiso de motivación de equipo. Este compromiso es el pilar del trabajo en equipo, pero sin olvidar que tu camino seguirá adelante con o sin equipo al lado. Esto lo hemos dicho en anteriores capítulos, lo hemos ido definiendo de alguna forma que tu éxito depende siempre del éxito que tengas a ti a las demás personas. Hemos repetido en el programa anterior y en otros anteriores que si tú estuvieras solo en este mundo acabarías suicidándote, porque de alguna forma, ¿no? Porque no tendrías nadie con qué hacer, ni con quién hablar, ni con qué compartir. De nada sirve que seas un magnífico empresario si no tienes con quién puedes compartir aquello que estás haciendo. Y algunas veces, en el caso de personas en cierta manera egoístas, resulta que no van a poder oprimir a otras personas. Muchas veces el tener a alguien al lado no es para compartirle algo, sino es para mantenerle opresor, ¿no? O sea, como oprimido. Claro. Yo soy el jefe. Y yo mando y tienes que hacer lo que yo diga, ¿no? Exactamente. Esa es una de las partes que en muchos momentos tiene una persona. Si no tiene a nadie al lado a quien oprimir, lógicamente se encuentra que lo que está haciendo no tiene sentido. Y aun cuando llegara a conseguir todo lo que quiera en el mundo, si no lo comparte, no tiene la satisfacción y por tanto llegaría un momento en el que no querría eso. Que es algo que hemos leído también en los primeros capítulos, donde decíamos que una persona rica era tan rico que después su riqueza prefería mejor darla. Él quisiera darla porque se sentía tan solo, tan solo de que por más las personas que estaban a su lado, pues no le llenaban porque estaban nada más por interés. Sí, es un dicho que hay muy cierto, que dice que una persona era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero. Y esto, pues que es uno de esos dichos que se dicen de manera habitual, tiene una certeza realmente abrumadora. Porque cuando una persona se dedica a atesorar solamente dinero, pierde el valor y pierde el sentido de la realidad y de lo que tiene y de quienes están a su lado. Bueno, sigue diciendo acá el capítulo, deberás defender los ideales y la imagen de tu emprendimiento en todo momento. Hoy, acá en México estamos en este momento en elecciones y de alguna manera esto nos da una imagen. Los políticos defienden su emprendimiento. Es cierto que en algunos lugares, no voy a decir que aquí, porque creo que en todos los sitios hay gente positiva y gente que es un poco menos positiva, defienden muchos ideales que luego no cumplen. Y precisamente ahí es donde vamos. O sea, es decir, uno tiene que defender, una persona es de un partido político y defiende lo que su partido político dice, lo que está promoviendo, las ideas, la forma de operación del partido. Pero la parte importante no es el que defiendan solamente mientras lo están haciendo, como en este caso durante una campaña política, sino que esas propuestas, esas ideas, esos ideales se mantengan para siempre o durante el tiempo que les dure aquello que están haciendo. Porque es lo que realmente es el resultado, es la integridad de las personas con lo que dijeron anteriormente. Sí, que es lo que propusieron y al final de cuentas es lo que ellos van a realizar y es lo que van a hacer. Bueno, decimos acá en este capítulo que no debes de olvidar lo que tú te pusiste como meta para seguir independientemente de que tengas las personas. Hablamos de que uno tiene que hacer las cosas para ayudar a los demás, pero si las personas que están al lado no te quieren seguir, tú no tienes que olvidar tu fin, tu camino. Tú tienes que ser capaz de seguir adelante con o sin esas personas que tenemos al lado. ¿Qué seguimos diciendo por acá? El principal problema para la mayoría de los emprendedores es que no cuidan su entusiasmo. Algunas personas dicen es que el entusiasmo no se come. Del entusiasmo no se come. Y efectivamente, del entusiasmo en sí, o sea, el entusiasmo no es un filete para poderlo uno comer, pero el entusiasmo es lo que hace que tú puedas conseguir el filete. Esta es una equivocación porque el entusiasmo es parte de la razón de tu éxito. Vamos a darles a partir de acá cuatro razones para que puedan estar entusiasmados en sus emprendimientos, en sus empresas, en sus negocios y que van a comprender que son imprescindibles para poder llevar a cabo esos emprendimientos. Uno, tus clientes lo notan. Cuando un posible prospecto te pregunta algo sobre tu negocio, está esperando que le respondas entusiasmado, enamorado, pero si en vez de encontrar una respuesta entusiasmada, encuentras una respuesta normal, fría y desmotivada, estarás viviendo que no existe concordancia entre lo que dices y tu actitud. Exactamente. En alguna ocasión hemos puesto el ejemplo del niño recién nacido. Cuando un niño recién nacido tiene hambre, empieza a llorar y llora de una manera que pareciera que se va a caer el mundo. Donde decíamos, yo no sé de dónde puede sacar tanta presión un niño en unos pulmones tan chiquititos para poder gritar de la forma en la que grita cuando necesita que le cambien el pañal. O sea, algo tiene escocido o cuando tiene hambre y lógicamente quiere comida. Entonces, eso es entusiasmo, eso es verdadero entusiasmo. Entonces, de alguna forma, si tú tienes una empresa, si tú tienes un negocio, tú tienes que gritar de esa forma, no a chiquitos como lo hace el niño, pero sí tienes que ser capaz de transmitir a las personas que están a tu alrededor, sin lugar a dudas, cuál es lo que tú tienes y cuál es tu necesidad. Sí, que es lo que decíamos, estás entusiasmado, estás enamorado, estás viviendo lo que te gusta, lo estás realizando y al mismo tiempo quieres expresarlo y darles a conocer a los demás realmente de qué se trata tu trabajo, de qué es tu negocio y quisieras brindarles la mejor opción a todos. Decirles, no, esto es bueno porque yo lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando y te va a funcionar. Y lo que tú acabas de decir, cuando uno está enamorado, resulta que una persona que está enamorada le habla al amigo o a la amiga de la pareja y le dice maravillas. El otro se queda mirando así como diciendo, pues es la verdad, yo no le veía todo eso. Así es. Bueno, pues nos vamos a quedar con este primer punto y enseguida regresamos después de un corte. Bueno, pues nos vamos a quedar con este primer punto. Bueno, pues nos vamos a quedar con este primer punto. Bueno, pues nos vamos a quedar con este primer punto. Muy bien, vamos a seguir acá y vamos con el punto 2. Acá vamos a hablar un poquito de lo que decíamos antes del enamoramiento. Así que vamos a ver. El entusiasmo regula tu nivel de energía. El entusiasmo regula tu nivel de energía. Diversos estudios demuestran que las personas que rebosan entusiasmo trabajan más y mejor que las que no lo hacen. Piensa un momento en ti mismo cuando trabajas mejor, cuando estás entusiasmado o cuando estás cansado y agobiado. Imagina aquel momento en que te enamoraste profundamente. Vivías, vivías, veías y respirabas por medio de la persona que amabas. Eso es pasión. Así es. Esa es parte de esa pasión. Esa es la pasión que necesitas en tu vida y para tus negocios, como lo hemos dicho antes. Entonces, lógicamente, luego ya se pasa el enamoramiento, luego después vienen ya los golpes, ¿no? Y las tiradas de pelos y esas cosas. Yo digo que no. Yo digo que siempre puedes estar enamorado de la persona, siempre y cuando tú siempre mantengas eso. O sea, no es necesario que siempre sea igual y rutinario, que es a lo que llega después, a como dices tú, a llegar a conformismo allí. Y no, si siempre hay un detalle, si siempre hay una expresión, si siempre hay algo espontáneo, siempre vas a estar enamorada de la persona porque siempre te va a sorprender con algo diferente. Bueno, en cualquier caso, eso es el amor, ese respirar por la otra persona, ese decir las cosas que ves maravillosas. Y que como decíamos antes, pues resulta que el amigo que está al lado está diciendo, ah, pues yo nunca vi eso. Qué barbaridad. Claro. Dice, todo funciona por niveles. A mayor entusiasmo, más energía, mejor calidad de trabajo y por tanto, mejores resultados. Cuando una persona no está entusiasmada, no hace las cosas importantes que debería hacer. Las personas que mantienen un nivel de energía normal cometen errores enormes. Al dejar de hacer cosas que estando entusiasmadas, harían de forma especial. Bueno, entonces ya hemos visto que el punto dos, el del entusiasmo, es realmente imprescindible para que todas las cosas puedan funcionar de manera correcta y todo pueda estar rodando afinadamente con respecto a lo que queremos. Número 3. Número 3. Con las posibilidades potenciales para ir haciendo la realidad gracias a su entusiasmo. Hemos hablado antes de un proyecto y esto tiene parte de ese entusiasmo. Lógicamente, ese proyecto no está hecho. Hemos empezado, empezamos casi al inicio de los programas, hace dos meses. Empezamos contratando la compra del terreno porque era la primera parte. Pero ya desde ese primer momento había una idea de lo que se quería hacer. Ya estábamos definiendo cómo podíamos hacer que esto empezase a funcionar. Poco a poco se fueron uniendo diversas cosas. Se fueron pidiendo los permisos, haciendo el anteproyecto, empezando a generar. Y ya en este momento, a pesar de que ahora mismo lo único que tenemos es el plano, digamos a nivel de la parte física del proyecto, yo en mi mente ya lo tengo, ya lo veo. Yo me paseo ya por las calles y ya veo las casas y veo el lago y veo los patos que hay allá caminando. Entonces, de alguna manera, uno está visualizando aquello que quiere conseguir porque eso es lo que va a hacer que realmente se convierta en esa realidad, igual que ahora mismo estamos diciendo. Te enamoraste primero del lugar y luego... Exacto. La verdad es que, por ejemplo, en este caso, yo llegué cuando íbamos a comprar el terreno, yo llegué a verlo y cuando vi aquel lago tan enorme, yo pregunté, ¿este lago qué es? O sea, decir, ¿es algo que es ocasional porque llueve y de repente hoy se llena y mañana está vacío? ¿O es realmente...? Y no, cuando a mí me dijeron, no, esto es agua de manantial. Es manantial que sale del fondo y que va conformando el lago. Y vi los patos allá encima de la laguna paseándose. Yo me enamoré de aquel lugar. Y yo dije, ¿y en aquel momento yo veía ya en la ribera del lago los restaurantes, los centros de ocio, la gente sentada allá viendo a los patitos que están ahí nadando, disfrutando de esa comida, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaba visualizando ya el proyecto de lo que ahí se iba a hacer. Así es. Ese entusiasmo es el que nos transmites ahora. Recuerda que todos los emprendedores comenzaron desde cero. Los que hoy tienen éxito empezaron desde cero. Fue su entusiasmo el que los elevó hasta donde ahora están y lo que les mantiene ahí. ¿Por qué envidiarlos? Fíjate que esto es muy importante, esto que dice acá. Muchas veces las personas envidian lo que otros hacen. Yo veía un programa de televisión hace, creo que fue el sábado, en el que, pues, en un programa este de revista de gente famosa, estaban presentando grandes empresarios de Estados Unidos con casas. Bueno, había uno que decía que tenía la segunda mansión de más valor del mundo. La verdad que no sé si era verdad, pero era impresionante. Este hombre estaba en Miami y tenía una casa en un edificio que por un lado se veía el mar y toda la parte trasera del edificio, y por la otra parte se veía el centro de Miami. La verdad que estaba muy bonito. Y a él se le veía contando su historia y cualquier persona que lo vea está diciendo ya. Y empieza uno a darle envidia, cierta envidia, de decir por qué él tiene eso y por qué yo no lo tengo. Y lógicamente la respuesta es muy clara. Él lo tiene porque trabajó. Y porque trabajó muy duramente durante mucho tiempo para poder llegar a tener una cosa como esas. No se consiguen las cosas de la nada y de un día para otro, salvo que, como hemos dicho, le toque la lotería. Pero para eso primero hay que comprar el boleto. Sí, porque todos quieren ganárselo y no tienen el boleto. Y no tienen el boleto. Entonces, lo que hay que hacer es no envidiar lo que otros hacen, sino aprender y decir, bueno, pues si esta persona consiguió el éxito lógicamente trabajando, bueno, pues es posible que yo lo pueda hacer, pero para ello tengo igualmente que trabajar. Y tengo que entusiasmarme, como se le veía a la persona entusiasmada en ese momento. Así es. ¿No es mucho más sabio aprender de ellos para conseguir lo mismo? En una ocasión expliqué este concepto a un alumno. Él no creía que el entusiasmo, pues era una persona. Él no creía en el entusiasmo. Pues él creía que era una persona que se acostumbraba a fijarse en lo negativo. Pero era un hombre de honor que cumplía su palabra y se comprometió a aplicar durante siete días estos conceptos. Precisamente por esa palabra, por ese cumplimiento, esa parte de honor que antiguamente hoy día ya no lo es tanto, pero anteriormente pues era muy importante porque muchas cosas se hacían por honor. Ese era el momento, los años anteriores en los que los contratos se firmaban de palabra con un apretón de manos. Hoy día no se puede hacer ya de esta manera. Aunque uno tenga esa palabra dentro de sí, desafortunadamente no sabe si la persona que está enfrente lo va a hacer de la misma forma. Se lo va a cumplir. Pero eso es el honor y bueno, pues esta persona por honor accedió a cumplir durante siete días. Estas semanas sus resultados se multiplicaron por diez, pero a la semana siguiente regresó a su antiguo hábito y se atacó de nuevo en las ganancias anteriores. Existen personas que están esperando tener grandes oportunidades, pero que al mismo tiempo están deseando no encontrarlas. Las oportunidades están siempre delante de nosotros. Solo hemos de tener la voluntad de tomarlas y de trabajarlas y por supuesto de quitarnos la venda de la cara para poder verlas. Hay un chiste por ahí que dice que una persona le preguntaba a otra por qué no trabajaba porque era un indigente y decía no, no, si yo tengo unas ganas enormes de trabajar, pero me las aguanto. Entonces, de alguna manera, esto es parte de lo que estamos diciendo. Hay muchas personas que tienen muchas ganas de hacer algo, pero están sentados en su casa. Yo he visto algunas de las películas que se ven americanas en las que están unas personas ahí todas desaliñadas, tiradas así en el sillón de su casa, tomando una cerveza y viendo la televisión. Hay medio descaltos, sucios, con barbudos y resulta que de alguna manera se están quejando de la vida que tienen. Bueno, lógicamente, si la forma de tener, incluso de vestir o de hacer es esa, pues el resultado va a ser aquello que está haciendo. Entonces, quieren tener algo mejor, pero quieren que les caiga del cielo y que les caiga ya el día de hoy todo. No lo buscan para poder obtenerlo. Así es. Cuatro. El punto cuatro. Solo entusiasmándote plenamente podrás triunfar. Ahora que hemos definido la importancia de cuidar tu entusiasmo y de que ya tienes el conocimiento de por qué, el entusiasmo es importante. Es que te puedo mostrar la parte importante de este conocimiento. Ya que realmente solo te he mostrado la punta del iceberg. Estás viendo solo lo que es vital, lo que es importante para un experto emprendedor. Hemos definido las cuatro cosas importantes que son para ti y como ves están fundamentadas, todas ellas de alguna forma están relacionadas con ese entusiasmo, con ese enamoramiento de aquello que estás haciendo. Si te enamoras de lo que quieres hacer, realmente llegarás a conseguirlo. Si no, no. Pero vamos a ver cómo. Sigamos escarbando para desterrar este vital conocimiento. Desenterrar. Desenterrar. Es que las letras son tan pequeñitas que a veces cuesta trabajo leerlas. Este que es el más importante de todo lo que te puedo dar. Continuemos viendo cómo funciona la mente humana, pues solo así podrás comprender la importancia de eso que llamamos entusiasmo. Hay que tener en cuenta, como dijimos al principio, que vamos a desentrañar cosas muy importantes que quizá no conoces o que la mayoría de la gente no conoce sobre la mente. Una de ellas, como vamos a ver un poquito más adelante, es que nuestra mente es poderosísima, poderosísima, pero solamente aquellas personas más avanzadas, como Einstein, por ejemplo, utilizaron el 10% de su mente. Solo el 10%. Y estamos hablando de personas como él, que fue un genio, digamos, en la parte de lo que él desarrollaba. Pero las personas normales no desarrollan más allá del 1 o el 1,5% del potencial que tiene nuestra mente. Esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Así es. Creo que nos vamos a otro corte ya. Vamos a un corte y regresamos. Y ya después continuamos dando más detalles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo funciona la mente humana? La mente es fascinante. Nuestra propia composición, nuestros actos, nuestro destino depende de un órgano situado en lo más alto de nuestra cabeza, nuestro cerebro. Un superpotente computador orgánico que guía nuestros pensamientos, decide nuestros actos y crea nuestro propio destino. Fíjense que es enormemente llamativo la comparación entre una computadora normal de las que tenemos encima del escritorio como estas que tenemos acá, que son capaces de hacer cosas realmente fantásticas a través de unos circuitos y demás. Porque han visto el potencial que tiene el cerebro y quieren copiarlo, cosa que hasta ahora nadie ha conseguido. Así es. Y la cantidad, la flexibilidad que tiene para poder hacer todo lo que hace, todavía no es posible llegarlo a conseguir con la misma precisión con una máquina. Pero podría ser, y de ahí el símil, o sea, nuestro cuerpo es una parte, es como un mecano, es como una máquina que de alguna manera pues mueve y maneja todas las partes de nuestro cuerpo. Pero quien lo mueve, quien da las órdenes, quien hace que todo eso funcione, es nuestra computadora de arriba, es nuestro cerebro. Así es. Sin embargo, nuestra mente es lo que nos constituye realmente, lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos ante los demás. Otra persona puede venir y levantar un peso de igual forma e idénticos resultados a los que yo lo haría. Pero nadie en este mundo pasará el futuro, pasado y futuro. En el mundo pasado y en el mundo futuro, podrá hacer algo exactamente, podrá pensar algo exactamente como yo lo estoy pensando. Tus pensamientos son suyos, con la posesión más preciada, tu tesoro. A ver, estamos queriendo indicar acá que la parte que nos diferencia de los demás, esa parte que es nuestra mente y que es única, que nadie más ha tenido. Ahí somos ahora mismo 7.000 millones de personas en este mundo, más todos los que ha habido durante todos los tiempos pasados. Hay que tener en cuenta que cada más o menos 80 años se renueva la población mundial. Entonces quiere decirse que cada 80 años hay 7.000 o 6.500 millones de personas nuevos. Si tomamos en cuenta, desde el nacimiento del mundo somos muchos miles de millones de personas los que hemos pasado por acá, por este mundo. Bueno, nadie, ninguno de todos ellos ha tenido una mente distinta a la del otro. Entonces, esa parte es la que nos hace diferentes, la que hace que seamos únicos cada uno. Pero al mismo tiempo, es la parte que controla todo lo que estamos haciendo. De hecho, tú te formas por lo que piensas. En algún mundo, tú eres lo que piensas. Es decir, dos hermanos que sean gemelos sabemos que nacen de una misma célula que luego se divide. Y en cierta medida son idénticos físicamente y sus mentes trabajan de una manera paralela. Pero cada uno es diferente a pesar de haber nacido de la misma célula. Cada uno tiene una forma diferente de ver las cosas. Por tanto, es por lo que decimos que cada uno es realmente lo que piensa. Sabiendo eso, ¿en qué estás pensando? ¿Estás orgulloso conforme de lo que piensas? ¿Podrías dedicar tu tiempo a pensar cosas mejores para ser mejor? Esta es, son tres preguntas que son realmente importantísimas. Fíjense en lo que estamos diciendo. ¿En qué estás pensando? Estás, sobre todo esta, ¿estás orgulloso y conforme con lo que piensas? ¿Podrías dedicar tu tiempo a pensar cosas mejores para ser mejor? Bueno, yo creo que hay muchísimas personas que ni siquiera se han planteado ninguna de estas preguntas. Y por tanto, pues es muy difícil que las puedan responder. Solamente aquellos a quienes va dirigido este programa, aquellos a quienes que quieren hacer un mundo mejor y sobre todo hacer su vida mucho mejor, es para los que esto les va a servir y los que van a poder aprender sabiendo dar respuesta a estas tres preguntas que estamos haciendo. En tu mente se fraguan tus pensamientos. Dependiendo de lo que pienses, decidirás hacer una cosa u otra. Eso que haces es el resultado de cómo tu mente ordena a tu cuerpo que se mueva o abra. Exacto. Si una persona está... Nosotros ahora mismo estamos acá sentados delante de esta mesa. No, estamos acá porque nuestra mente nos ha ordenado que estamos acá, porque venimos a este programa, porque vamos a hacerlo, porque queremos hacerlo, porque si no quisiéramos no estaríamos acá. Estaríamos en otro sitio, como decimos anteriormente, a lo mejor estaríamos tumbados ahí, tirados en un sofá, tomando una cerveza y viendo la televisión. No, el cafecito, o sea, al decir la cerveza me refiero a esas personas que se ven las películas y se ven todos tirados de ahí, así, como que no. Bueno, entonces el resultado es lo que estamos haciendo. Estamos aquí porque queremos estarlo, porque nuestro cerebro ha dado la orden de que vengamos para hacer este programa, porque queremos transmitir a las personas que están detrás de esa camarita lo que nosotros estamos diciendo. Así es. Cuando estás decidiendo leer esta línea, o estar acá, delante de esta cámara, un maravilloso y excitante proceso se está produciendo dentro de tu cabeza. Así es. Y yo creo que con ese entusiasmo que iniciamos nuestro programa, también es el momento de llegar a ese entusiasmo de despedirnos. ¿Ya? ¿Tan pronto? Y continuar nuestro capítulo en el siguiente programa. Ya me cortaron. Bueno, vamos a llorar un poquito, pero solo durante cuatro segundos. Nos dicen que todavía nos queda un minutito, así que vamos a aprovecharlo para dar nuestras despedidas, para decir dónde nos pueden contactar, dónde nos pueden contactar. Nos pueden contactar en www.clubdenegocios.com, en www.nembusiness.com y seguirnos por lucerodemediodiodia-medioonline.com.mx Muy bien, pues aquí estamos ya despidiéndonos, queremos dar las gracias hoy a Rebeca, que hoy ha estado todo el tiempo acá. La han dejado abandonada, la pobrecita Rebeca, aquí la tenemos toda abrumada con el trabajo, porque hoy no ha venido nadie más a ayudarla. Así que ella lo está haciendo todo. Gracias Rebeca por tu apoyo, por todas tus indicaciones y por todo lo que estamos haciendo acá. Y les esperamos el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!